Me he equivocado, he perdonado, he remediado mis errores y borrado mi pasado Estoy cansado, ya he caminado varios kilómetros por tenerte a mi lado Quiereme así como yo te quiero, si no estoy contigo yo me muero Eres mi vida, eres mi lucero, eres mi todo y mi mundo entero Abrázame muy fuerte porque se nos va la vida, arráncame este maldito dolor y mis heridas Amargo mi licor, estoy perdido en la bebida, volví a salir el sol, miro la luz de la salida Volé y volé, viajé y viajé, lloré y lloré, caminé y caminé Y te busqué por mar y tierra pero por fin te encontré Llevaba tiempo solitario y me cansé De caminar sin rumbo ya no volveré por el camino donde ya me tropecé Te cuidaré, pídeme lo que quieras yo te lo daré Amarte penas juro que no fallaré En las buenas y malas contigo estaré, siéntete segura que te protegeré En cada destina de mi barrio en un calle con solitario En casa estoy desesperado, ya busqué en el diccionario La palabra correcta pa' decir lo que he buscado Alguien así como tú exactamente aquí a mi lado Y si algún día necesitas mi presencia No dudes que mis brazos eran tu anestesia Es que tus besos fueron esa consecuencia Lo que me enamoró de ti fue tu inocencia Recorrí ciudades, las cantinas y los bares Viajé hasta la luna, viajé por todos lugares Crucé fronteras, nave por distintos mares Soy el astronauta que viaja entre tus lunares Volé y volé, viajé y viajé, lloré y lloré Caminé y caminé, caminé y caminé Y te busqué por mar y tierra pero por fin te encontré Llevaba tiempo solitario y me cansé De caminar sin rumbo ya no volveré Por el camino donde ya me tropecé Te cuidaré, pídeme lo que quieras yo te lo daré Amor de penas juro que no fallaré En las buenas y malas contigo estaré Siéntete segura que te protegeré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!